Se mandó un condoro. No sé bien lo que pasó, pero sé que está... Llegamos a la comisaría. ¿Por qué está acá? Ah, porque yo lo saqué de la casa de un carabinero. Ah, lo saqué usted de la casa. Sí, sí, pues me levantó la mano. Me estaba gritando y le dije yo que le di un cachetazo y él me fue y me dio un monotazo. Y después se adueñó de mi cama, de la casa, de todo. Y dijo que se iba a tomar un remedio, que se iba a matar en mi casa y que, ¿cómo se llama? Me iba a mortificar hasta que le diera punta. ¿Y no? ¿Que estaba tan bien? Sí, pero eso fue hasta ayer, que en el fondo no... ¿Pero tomó otra vez? No, no. No, pero lo mandé a lavar a los platos, que era lo que habíamos quedado y lo que no hace nada en la casa. Pasó toda la noche ayer desde la madrugada acá. Tuvo que dormir en un calabozo. Igual da rabia porque todos los amigos, amigas que él dice tener, yo no he visto a nadie. Ahora van a trasladar al Nicolás, al centro de justicia, creo que se llama. Y no puede hablar nada porque tampoco le podemos hacer preguntas ni saber cómo está. Estamos esperando a que lo trasladen. Van, ¿cómo podés cortar la pededera? ¡Qué rabia! Me da rabia, me da mucha rabia verlo así. ¡Qué rabia! Se da inicio en la audiencia de control de detención, la señora de la Cedencia y el Cedente PIT. ¿Cuál es su nombre completo? Nicolás Andrés Jungueca. ¿Cuál es su subcimil? Soltero. ¿Conoce el motivo de su detención? Sí. ¿Cuando fue detenido sufrió algún tipo de maltrato físico? No. como usted conoce el motivo de su detención, sabe que también es por una orden ¿eso se lo informaron al momento de ser detenido? ¿por una orden de detención? si señoría formaliza en primer lugar por los derechos de virtud de los cuales fue detenido el imputado el día de hoy, alrededor de las 23 horas con 50 minutos el imputado se ha encontrado en dicho lugar con su madre Andrea sin embargo es con su madre quien mantiene una discusión, producto de la cual amenaza con golpearla se cierra su habitación, destruye varias cosas de la casa lo cual para su madre hacen ciertas y verosímiles dichas amenazas en cuanto a que pudiese ser objeto de alguna agresión por parte de su hijo dado su estado de alteración y al parecer una depresión que mantiene desde algún tiempo junto con esta causa, existe una causa antigua señor alcalde por la cual sigue vigente, solicito a este tribunal en este acto dado la salida de esternalía que vamos a pedir en definitiva la agrupación de estas causas por los hechos por los cuales usted ha sido formalizado y también respecto a los cuales usted registraba una orden de detención por un delito de hurto acaecido en el año 2008 el Ministerio Público ha procedido a agrupar estas investigaciones y proponer una salida alternativa que es una forma de concluir estas causas esto significa que se paralizan las investigaciones por un año y dentro de este año usted está obligado a cumplir determinadas condiciones la primera es fijar un domicilio cualquier cambio o modificación ponerlo en conocimiento del Ministerio Público la segunda es acreditar al tribunal cada dos meses la continuación del tratamiento que usted se está realizando y la tercera condición es firmar el primer sábado de cada mes en la Comisaría de los Dominios si usted cumple estas tres condiciones pasan los 365 días y usted no es formalizado por ningún nuevo hecho ilícito esta causa el día 23 de junio del año 2012 va a ser sobreseguida en forma definitiva pero si usted incumple cualquiera de las condiciones que se acaban de referir o comete un nuevo hecho punible esta salida alternativa va a quedar sin efecto y usted va a obtener una sentencia que va a ser condenatoria